Pura fe, de milagro en milagro A través de nuestras redes sociales Pastoras y Omar y Veloz O Iglesia Ica Adoradores del Reino De Adoradores del Reino Nos deja su número de teléfono Y les vamos a estar contactando Llamándolo para orar Llamando para ver cuál es su necesidad Si usted también necesita entregar su vida al Señor También llámenlo ahora Y hacemos su confesión de fe Porque creo que la oración Provoca Y uno de los grandes misterios Del orar constantemente Como nos habla Pablo Es que nuestros corazones puedan prepararse Para recibir a Cristo Y aquellos que ya tienen a Cristo en el corazón Pues preparar el camino Y saber que el Esposo ya viene Y que no nos debe faltar Aceite en la lámpara Pastores, vamos a recibir llamada Porque este tema ha estado bueno Esto ha estado bueno Pastor Dios es fiel Dios es fiel Buenos días, pura fe Tenemos aquí Bueno, muchas peticiones Bendiciones mil Para todo La gracia de Dios Y el favor con ustedes Necesito la oración Por restauración espiritual Nos dice Felicia Balbuena Que Jehová Me levante en oración En el nombre de Jesús Pastor Tenemos una llamada Buenos días Pura fe Buenos días Ministro de Dios Está muy bueno Esto está demasiado bueno Y poderoso Bendigo grandemente Ministro de Dios Todo esto Damos gracias a Dios Por estas llamas Que hay ahí Y exhortarle A todo el mundo Que la oración No tienen que ver Como siempre he hablado al pueblo Un pueblo que no ora No puede ver los milagros Un pueblo que lo ora No puede ver nada Porque la llave es la oración Muchas bendiciones A Pastor Alexandra Gracias Pastor Alexandra Porque usted siempre Está reportándonos su sintonía Qué gozo De verdad Poder traerlo Pastores A ustedes Que el Señor Haya permitido Que ustedes lleguen Porque ustedes vienen De San Francisco Pastor Cuente eso ¿A qué hora se levantaron? El pueblo tiene que Verdad Valorar Pastores Cuéntenos Sí estamos Residimos en San Francisco De Macorís Pero Los martes Tenemos una pequeña reunión Aquí de oración Y entonces Aprovechamos Y Nos quedamos Nos quedamos En esta ocasión Claro De no la dirección Pastor En San Francisco Nos escuchan Mucha persona De todo el Cibao Central Y yo sé que personas Que viven en La Vega Pueden ir a San Francisco Lo que viven en Moca Lo que viven en Tenares Lo que viven en En Salcedo Esos son pueblos Que usted llegue En veinte Quince minutos Media hora Aquí cualquier taponte Lleva cuarenta y cinco minutos Así es Vamos a hacerle un llamado Al pueblo Amén Bueno Nosotros estamos En San Francisco De Macorís La casa de oración Está ubicado En la Torre Río En la misma avenida Presidente Presidente Exactamente Estamos ahí en la Torre Río En el local S2 Casa de Oración Judá Casa de Oración Judá Que hermosos los días Pastores Estamos allí Los domingos En la mañana En la mañana Y ya en la oración Estamos en los días Los jueves y los miércoles Muy bien Muy bien Tenemos llamada del pueblo Buenos días Pura Fe Buen día Buen día Amén Por eso Les pido Aquí Tengo a mis hijas Cada vez que vamos al colegio Las pongo en sintonía Sintonizamos ahora Quiero pedir por ellas Kiara Y Kendra Leonardo Para que sigan el camino De Dios Encuentren al Señor Como su padre Lo ha encontrado Las escucho en el aire Amén Bendecimos Tu vida Bendecimos Tu familia Bendecimos A tus hijas Y Proverbios dice Que instruya al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartara de él El mejor ejemplo Es el que es tú Es el que tú mismo Le puedes dar El que tú mismo Le estás dando Así que Te bendigo Me acuerdas de mí Que yo también Hacía exactamente lo mismo Cuando íbamos al Al colegio Con mis hijas Ya tan grandes Pero si poníamos Esta emisora Y otra emisora Que bueno es Oremos Y tenemos otra llamada Buenos días Buenos días Dios le bendiga Mi amada Por favor Por favor Su radio Por favor Gracias Desde que escucho Su voz Se me eriza la piel Ay San Así mismo Yo quiero pedir Por pedir Por ese pueblo De Haití Y por esa masacre Que hubo Con esos niños En ese hospital Pedir por todo ¿Usted escuchó pastor? Sí, sí Bueno Nos ponemos de acuerdo Oramos por Así es Amada Nos ponemos de acuerdo Con usted Y oramos Padre Clamamos delante de ti Por todas las condiciones Que estamos viendo En nuestro mundo En el día de hoy Señor Oramos especialmente Por Haití Por Israel Porque es tu palabra Que habla de que Debemos orar Por la paz de Israel Pero oramos también Por los inocentes En Gaza Y por cada una De las personas Que ahora mismo Están sufriendo violencia De cualquier tipo Te damos gracias Por tu amor Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Oramos Amén Amén Gloria a Dios Queremos seguir orando Por muchas peticiones Que hay a través De nuestro Pura Vida Network Y por muchas De nuestras plataformas Que hay muchas personas Conectadas Pidiendo oración Amén Aquí hay una Amada Ibelice Balbuena Ella pide la oración Para que el favor De Dios Ah bueno La leímos ahorita Para que haya una Restauración En su vida espiritual Pastor Ella pide Y pastora Pide porque haya Restauración Ella es Ibelice Balbuena Una restauración Una restauración espiritual En su vida También Priscila Nolasco Ella dice Que qué bueno Que Dios nos ha puesto Como punta de lance En este lugar Gracias Priscila Bendecimos su vida Priscila dice Amén En su palabra En su palabra Dice que como creíste Será hecho Dios le bendiga Pastora Aquí muchas personas Ah también mire Liliana Díaz Ella pide la oración Por su hijo Que cumple tres años Hoy Qué hermoso Excelente pastora Dice María Batista Pastor Dos oraciones Una quiere ser Pues Fortalecida espiritualmente Pastora Amén Y otra hermana Pide por su hijo Que cumple tres años Hoy Bueno pues oramos Señor te damos gracias Mi Dios amado Venimos delante De tu presencia En unidad Señor Amén Mi Dios todopoderoso Y presentamos cada una De esas peticiones Mira Señor La oración de tu hija Donde quiere una restauración Tú eres el único Que lo puede hacer Te pedimos Espíritu Santo Que tú vuelvas A vivar la llama Señor Mi Dios amado Y que tú vuelvas A encaminar Y que ella pueda Comprender y entender Que solamente a través de ti Es donde puede Obtener grandes resultados Bendecimos la vida Señor De ese niño Que está De cumpleaños Declaramos que Crece en sabiduría En estatura Y en gracia Así como lo hacía tu hijo Para contigo Y para con los hombres Así es En el nombre de Jesús Estatura de sabiduría Y de gracia Era como crecía Jesús Y también aquí hay otro padre Valentín Él dice Necesito la oración Por mi hijo Para que le traiga liberación Ustedes no se imaginan Pastores Cuántas personas Cuánta madre Cuántos padres No estamos vivos Ah bueno Ustedes lo saben Piden la oración Por sus hijos Cuántos niños endemoniados Niños poseídos Niños rebeldes Niños ya confrontando A los padres Con ocho, siete Adolescentes De verdad Es impresionante Lo que nosotros Podemos ver Ya en manera De conclusión Pastores De este tema ¿Por qué volver A tener una casa De oración? ¿Cómo concluimos? Bueno Primero Porque es El llamado del Padre Así es Es el llamado del Padre Desde el cielo Hay un llamado A la comunión A la verdadera comunión Hay un llamado A volver Y Creo que Lo primero Debemos comenzar A Quitar todas las complicaciones No podemos seguir permitiendo Que las Ocupaciones Los afanes El día a día Nos robe El tiempo De calidad Con el Señor Nuestro tiempo De calidad Con el Señor Hacer un inventario De que Realmente estoy Pasando tiempo De calidad Con Dios Está Dios satisfecho Con mi tiempo Con Él Por eso es tan importante Volver a ese principio Y ser honestos El lugar más alto De la oración Es cuando somos honestos Será La vida de David La vida de David Era totalmente honesta Delante del Señor Mírame Como estoy Delante de quienes Pondré mi queja Cuando vendré Cuando me presentaré A donde huiré de ti Todos los salmos Es una recomendación Vuelva a los salmos Debemos volver a los salmos Y leer El apocalipsis Gloria a Dios Que bueno es Que usted Haya estado con nosotros En esta mañana Y todas sus oraciones Yo sé que Están delante Del Padre Gracias Por estar con nosotros Por estar en sintonía Pastores Gracias Ya sus redes sociales Si tienen pastores Pastores Estamos a través de Instagram Casa de Oración Judá Y también pastores Terreros Y en Youtube También estamos Casa de Oración Judá Recordándoles Gracias pastores Por estar con nosotros Y por tomarse este tiempo Para edificar al pueblo Y recordándole a usted La importancia De volver a la oración Es lo básico Dejemos tanto show Evangélico Y volvamos a orar Volvamos a orar Porque allí está La fuente A donde vamos a ser edificados Que Dios te bendiga Pueblo del Señor Que hoy haya cobertura En contra de todo ataque Del enemigo De todos los que te quieran robar De todos los que quieran hurtar Y declaramos Que este está el día De tu milagro Porque es el día De la salvación El día donde Cristo Se encuentra con usted Pueblo de Dios Que Dios te bendiga Un abrazo Y que el Eterno Siga poniendo su Shalom República Dominicana Y las naciones sobre ti Amén